Centro, hemos terminado esta fase, centro, sentaros, sentaros, es que se os ve mejor sentados, sentaros, cara a cara, estáis más guapos. Bien, hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido, aunque hemos contabilizado de forma colectiva, ahora vamos a hacer, eran realmente todas las competiciones, eran individuales, ahora vamos a hacer competiciones colectivas. Seguimos con todo lo anterior, que por ejemplo no hemos dicho algunas de las palabras que teníamos que haber dicho, que a lo mejor las introducimos ahora de vez en cuando, así es que seguimos con todo lo anterior, pero además vamos a introducir varias cosas. Una, la palabra tren. Si digo tren, todos los amarillos, si están desperdigados por ahí, da igual, tienen que venir al centro, y los rojos tienen que venir al centro, se cogen por la cintura y tienen que recorrer su campo, o sea, el lado de la derecha, por fuera de los conos, de los cuatro conos. Contando este. Por cierto, Víctor, aquel, aquel, ese peto, quítalo de ahí, por favor. Bien, eso quitarlo, porque lo vamos a utilizar. ¿Van a pasar por ahí corriendo? Quitadlo, eso. Fuera. Fuera. El aro también lo vamos a utilizar. Si digo tren, os cogéis así. Si digo aro, os cogéis de la mano y los impares cogen este aro y los pares cogen aquel aro. Os cogéis de la mano, os ponéis de pie y tenéis que pasar el aro como hicimos en el banco. Y no vale hacer trampa. Si hacéis trampa, pues pierden uno, ganan otro, y gana el equipo que al final levanta el aro en el otro lado. Lo levanta. ¿De acuerdo? Y luego diremos algunas palabras más, como por ejemplo, rotonda. Si digo rotonda, si digo rotonda, tal y como estáis quietos, tal y como estáis quietos, sale uno de cada lado en el sentido contrario de las agujas del reloj. Os da igual el sentido, pero cada uno a un lado tiene que recorrer entero. Salen desde aquí, recorrer y ponerse en su sitio. Dar la vuelta a su cuadrado y volver a su sitio. Al cuadrado contando con los compañeros. ¿Vale? Y volver a tu sitio. Sí. Dar una vuelta y vuelve a su sitio. Le da en la mano y sigue el otro. Sale por aquí y le da la vuelta a su sitio. ¿Vale? Hay otra que es la que más me gusta, que es caballo. Caballo. Que significa que lo que vamos a hacer va a ser nos ponemos por pareja, uno se monta caballo de otro y si estamos tres, en vez de caballo, porque puede que estéis impares, sillita de la reina, ida y vuelta. Ida y vuelta. O sea, cambiamos en la línea esa. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Es como si fuese cero. Vamos para allá y tal. No, no. Tú al del frente no, a los de tu equipo. A los de tu equipo. Es que no se mezclan parejas. Es que no se... Es con los de tu equipo. ¿Vale? Eh... ¡Par! Ya he visto otro choque, ¿sabes? ¡Par! Venga, puntuación, poneros... Poneros en la puntuación par. Venga, alguien ha ganado y alguien ha perdido. ¡Pap! 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 Venga, eh... No quitéis los petos, venga. Sí, en caballo hay que cambiar caballo y jinete al llegar a la línea de fondo. ¿Eh? Bueno, estoy seguro. ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Bien! 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 Vale... Vale... Vale, eh... Eh, por favor, sentaros según la puntuación, pero ahora el del caballo no la contéis, porque todos lo habéis hecho mal. Es una puntuación global. Caballo, estas son puntuaciones globales. Os voy a decir por qué lo habéis hecho mal. Sentaros, sentaros, sentaros. ¿Ha quedado gente suelta? No puede quedar nadie suelto. Es un juego colectivo de equipo. Elena ha quedado suelta. Rubí ha quedado suelta. ¿Por qué? No lo sé. Y luego había otros que ni se han subido y iban ahí de acompañante. Que ahí ya yo he flipado. Y luego está Marta. Así es que la gente que le eche... Sanciones a la gente. Los que no se monten a caballo, los que no hagan lo que tienen que hacer, tendremos que hacer sanciones de quitarle aro a su equipo, etc. Así es que... ¡Tren! 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 No hay puntuación para ninguno. Estabais sueltos. Lo habéis hecho fatal. Venga. Por favor, cada uno a su sitio. No vale puntuación. Lo habéis hecho fatal. Teníais que haberos cogido. Venga, sentados. Tenéis que cogeros todos. Tenéis que cogeros todos antes de salir corriendo. Y no podéis soltaros. ¡Tren! 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 ¡Han ganado rojo! Porque la locomotora del amarillo ha tirado más de la cuenta. Venga, seguid cada uno a vuestro sitio Venga No, no es la hora Cada uno a vuestro sitio Venga Sí, ¿dónde estabais? Sí Venga Sí, ¿dónde estabais? ¿Dónde estabais? Sentaros ya, venga ¡Aro! ¡Eh, sin trampa! ¡Eh! ¡Venga, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah! 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 ¡Y el me desacercó! ¡Had estado en pasada! ¡Han hecho! ¡Por Dios, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Eres patada conmigo, eh! ¡Corre! ¡Gana amarillo! ¡Corre! ¡Gracias!